¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué tal si aguantamos bien la carrera, si se nos da bien y si podemos sacar puntos y sobre todo no mochar. Han subido la temperatura, es la pista casi un segundo y medio más lenta, la curva 1 es un horror, así que vamos a ver si se nos da bien y venga, por todas. Vámonos ya a la salida, vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 Qué locura Vamos, jodidos locos ¿Dónde vas, tío? Nada, tío Aquí como levantes un poco Adiós Nada, tío En cuanto he querido levantar un poco Se me han echado todo de encima Nada, tío ¿Dónde vas, tío? Nada, tío ¿Dónde vas, tío? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Madre de Dios. Qué mala traza. Gracias. Buah. Una nueva entrada. Buah. 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 A ver si me tiro un poquito más al interior, voy a marcar 43, 42 es alto, tendría que estar marcando. Pues que miedo me da la 1, yo creo que es la que más miedo nos da a todos, y eso, la 2, a mi es la que sin más, esta, esta solo es peligrosa con rebufo. A ver si puedo bajar del 43, no, 43, 2. Vamos. 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 A ver si no se me va Xavi y puedo luchar. Tienen neumáticos más frescos que yo los dos. Yo creo que no he hecho vueltas buenas cuando he salido del pit y he hecho una parada en pit bastante mala supongo. No entiendo bien el puesto Un poco raro, tío De ir cuarto Un poco raro No lo comprendo ¿Hemos jugado muy mal la estrategia? No lo sé Ya me veré repetida la carrera Para ver dónde he fallado Estos pilotos que han parado más tarde Ahora tienen un ritmo muy superior al mío Ya veis que Xavi y Chris se me han ido bastante fácil Estoy intentando apretar todo lo que puedo Pero es que hasta line se me ha rebajado un poquito 43,7% ¡Qué sudada! Mal sabor de boca, eh Se han cambiado mucho más tarde, claro 10 vueltas más tarde en cambio a ruedas Aproximadamente Y ahora aquí en la última parte sí que estoy sufriendo ya Estoy rodando casi medio segundo más lento Buah, casi un segundo ahora Bueno, ahora me he relajado ya un poco Ya sé que a line no está en tierra de nadie A Xavi no lo engancho Bueno, hemos hecho una buena carrera Pero una vez que me he visto ahí quinto, cuarto, quinto Me veía para poder estar ahí Pero bueno, oye He entrado pronto No sé por qué, no me digáis Bueno, ahora hay uno entrando Ahora será de los doblados Porque Xavi está adelante Alguien que se ha quedado sin gasolina Si o no, me he puesto octavo Alguien no ha calculado muy bien De hecho nos hemos puesto séptimos Qué pena Hemos perdido la posición de Xavi y de Cris Ellos han parado más tarde Y luego me han pulido bien Eso es lo que ha pasado Porque luego los otros dos no sé Qué les ha pasado Han entrado en la 48 O se la han jugado Bueno chicos, buena carrera No ha sido mala Pero bueno Qué ahorratamiento de pierna Que nada, ¿no? Eh, congrats Eh, François Congrats Eh, felicidad de Xavi Eh, felicidad de Xavi, tío Y vais con un avión Felicidad del majo Sí, eh Has parado bastante tarde, ¿verdad? Claro Claro, claro Sí, sí Ha sido bastante más listo que yo Que he parado antes Y pensando que iba a ir Con vueltas rápidas Pero que va Luego habéis venido Y me habéis levantado las pegatinas Cris y tú Pero muy bien, tío Felicidades por la estrategia Y muy bien Buena carrera, tío Muy grande, Xavi Qué bien Pues bueno, chicos No hay nada No hay nada que ver Ya sabéis que esto No hay muchos reseñables Pero Ha sido una Una muy buena carrera En la próxima nos vemos, Xavi Pues muy bien, chicos Pues lo he dicho Una buena carrera Ya sabéis que en el Ovalo Hay muchas, muchas luchas O tampoco Nos vamos a volver locos No he visto nada Fuera de lo normal Durante la carrera Bueno, algún 3-Y 4-Y Ahí en la parte del inicio Bueno, alguna relanzada Me parece que ha habido por aquí Pero bueno Ahora no recuerdo Así por aquí En alguna relanzada Así que Aquí íbamos bastante bien Sí, bueno Ahí hemos hecho buenos adelantamientos Y luego nos hemos puesto aquí Con ellos Pero mirad Luego me ha adelantado Súper rápido Ha hecho algo raro Sí, aquí Me han quitado luego Las pegatinas Chris Y François Y François Al final para lo que ha dicho Xavi En las 15 últimas vueltas Tenerlo en el matico de la torre Así que venga Vamos a la hojita de resultados Y a ver qué tal se nos ha dado Venga, vámonos Bueno chicos Aquí tenemos la hojita de resultados Ya veis Dos amarillitas 2.454 de soft Al final hemos conseguido acabar séptimos Nos han dado 34 puntitos de IR Que no está nada mal Y 91 puntos para el campeonato Bueno, no hemos conseguido ahí pillar a Xavi Que lo ha hecho muy bien Porque no hemos sido capaces de engancharle Pero bueno, ya ha estado bien Mucha gente buena por aquí Con mucho hierre Nosotros todavía tenemos que llegar a esos A esos umbrales A ver si algún día lo conseguimos Y a ver qué tal se nos da Así que nada chavales Si os ha gustado la carrerita Ya sabéis darle like Que ayuda un montón Y si os gusta lo que hago Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo